Si hay una tierra que siempre está presente en este Salón Gourmet es la terreta, la Comunidad Valenciana. José Luis Aguirre, Conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, bienvenidos. Muchas gracias, encantado de estar este año en esta Feria de Gastrónoma y con muchas ganas. Hemos venido este año con 48 expositores de la mano de la Generalitat y la verdad es que encantados, una variedad de productos magníficos. Tenemos aquí unos cocineros que han venido, están aquí preparando diversos arroces que es el plato más típico de la Comunidad Valenciana. Estos son unos cocineros de Castellón que han venido a Drede, Estrella Michelin, etc. Muy conocidos. Oye, este año no podía faltar la Comunidad Valenciana aquí en IFEMA y además también con todo tipo de productos que ofrece la Generalitat. Sí, han venido todo tipo de productos, desde productos especializados, veganos, quesos veganos que no utilizan leche, me han estado contando. La verdad es que una maravilla el sabor que tienen y todo, hasta otros productos evidentemente cárnicos, pero con una variedad, unas hamburguesas con todo tipo de diferencias. La verdad es que hemos estado probando alguna de ellas y son unos productos realmente peculiares. No podían faltar los vinos propios de la Comunidad. Os iba a decir, Valencia tiene muy buenas playas, muy buen clima, pero también tiene muchos productos gourmet. Sí. Estos, por ejemplo, estamos viendo los vinos de La Terreta, como decimos. Sí, además precisamente los de Vega Alfaro, que es una bodega de Requena, que está funcionando muy bien, que es una bodega innovadora, que trabaja muy bien todo el producto, tanto a nivel orgánico como tradicional y la verdad es que son punteros en innovación, además. Una de las características que yo destacaría es el carácter innovador de muchas de las marcas que han venido, desde los productores de aceite hasta la trufa, en fin, todos los tipos de productos diferentes que hay, han sabido trabajarlos y están aprendiendo, creo que estamos aprendiendo a ofrecerlos al público. Bueno, estoy viendo esto por aquí, yo tengo que pararme un segundo. Muy buenas, ¿esto que tenéis qué es? Pues bueno, estos son Delicatesen, estas todas a mano, somos mayoristas de pescado en Mercavalencia y hacemos todo esto en el área de innovación. Bueno, innovación y sobre todo variedad, conseller. Tenemos todo tipo de productos, hemos visto comida, pero también estamos viendo postres. También postres, efectivamente, y turrones, que es otro de los grandes emblemas de la comunidad. Esto no puede dejar de ser un escaparate para Valencia. Aquí tenemos la denominación de origen de Alicante, también unos vinos que han marcado una excelencia dentro de la comunidad. Ya tenemos tres denominaciones de origen y una indicación geográfica protegida. Y bueno, la verdad es que es una muestra de todo. Aquí tenemos otra auténtica, las salsas desde la Lioli, el ajo arriero. La verdad es que unas posibilidades de innovación en toda la comunidad, que ofrecen con el escaparate propio de la comunidad valenciana, de esta feria del gourmet, esta posibilidad que les da de darse a conocer con los diferentes caldos, los aceites. La verdad es que una evolución magnífica. Y creemos que ferias como esta de gourmet son un escalón magnífico para dar proyección a todos estos productos que se están haciendo en la comunidad valenciana. Pues moltes gracias y nos quedamos con ese sello de identidad, como ha dicho, comunidad valenciana, su aceite también importantísimo. Y con tantos y tantos productos gourmet que no podían faltar en esta feria Salón Gourmet, edición número 37, os esperamos en la siguiente. Claro que sí. Yo creo que la experiencia que están teniendo además los expositores es magnífica. Lo que me han estado contando y estamos en el primer día. Estamos convencidos que va a ser un salón, un escaparate magnífico para poder dar a conocer los diferentes productos que tiene y para fidelizar antiguos clientes. Muchas gracias. Venga, a vosotros.